Yo disfruto del fútbol. ¿Con quién vas en esa eliminatoria? A ver, claramente con el PSG. Neutral, ¿qué es eso? Neutral, neutral. Te dice por Leo, te dice por Leo. Con la explicación que nos acaba de dar. Dices, soy neutral, estamos de cachondeo. No, pero ¿qué hacemos? Matías, por favor, Matías. A ver, Matías. Supongo que al Real Madrid, supongo que al Real Madrid, también le motivará la llegada de Messi. Sí, seguramente. De Mbappé. ¿Cómo que seguramente, Matías? ¿O no? Si solamente motiva a Messi ir al Bernabéu, eliminar al Madrid. No, pero dice Matías, para que Messi crezca un poco más. Oye, ¿y los del Madrid no van a crecer por eliminar a Messi y por eliminar a Neymar? Los del Madrid están muy arriba, Messi todavía no. Para, por favor. Oye, el Madrid se va a estar ahí. Bueno, Messi, Messi. Messi es el Messi que se espera. El Madrid quiere, el Madrid quiere. Zemasi, Vinicius sí, Messi no todavía. Bueno, pero... Pero Iñaki, 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 mira. El favorito es a Madrid, eh. Espera, espera, pero se fue Messi de la Liga Española, ¿verdad? ¿Se ha ido Messi de la Liga Española? Se fue Messi de la Liga Española porque no renovó, bueno, no renovó, perdón. Se fue porque quería irse desde hace dos años. Messi es el jugador que os ha puesto contra la pared. Otra vez. Pero ¿qué hace seis años? Messi en las ligas, en las ligas, de once, ganó ocho. Ya está bien, yo sé. Felicidades. Es decir, y en la Champions, individualmente. A mí me dices que sea serio, a mí me dices que sea serio. A lo mejor le perdiste su patrimonio. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Hablemos, hablemos de ahora, no de... Ahora, de ahora. Ahora, de 2015. ¿Qué ha pasado? Ahora, hablo de ahora. ¿Qué ha pasado? Se ha ido el Rey de la Selva. Y todos los demás que han hecho. Ahora, ¿quién es el que mete más goles? ¿Quién es el que hace más asistencia? No, pero no me hable de goles. ¿Quién es el que hace más asistencia? Lobo, por favor. Yo creo que debería frenarlo. Ensema estaba en la cola. Sí, claro que sí. Todos en la cola. Lobo. Con Messi en el campo. O sea, aunque no ganase la Champions. Aunque no ganase la Liga. Y en todo eso, os ponía contra la pared. ¿En la única realidad? ¿En la Champions te ponéis contra la pared? Yo entiendo que eras un extremo. Y os lo vuelvo a repetir. Estabais todos en cola, detrás de él. Sí, sí, que yo entiendo. Mirad quién ha metido más goles. Perdón. ¿Quién ha sido más veces pichichi? Que sí, que sí. Los goles. Está sembrado. Sembrado. A ver, que sí, que sí, que sí, que sí. Un momento, que yo entiendo que el Lobo era un extremo que nos enseñaba el balón. Ibas como loco y te la liaba. Ya está, ¿eh? Pero, hombre, Lobo, eso fue hace mucho tiempo, ¿eh? No hablo del año pasado. Sí, cuando estaba aquí. No, no, cuando estaba aquí, no. Cuando estaba aquí, no. El mejor Messi, el mejor FC Barcelona, y yo sí que soy neutral, se comió lo que nos suele salir por las narices con el Real Madrid, que ganó más Champions que el Barça. Y eso, que el Barça era la repera. Sí. Leo Messi era la repera. Sí, que sí, que sí. Y ahora me vuelves otra vez a vender que Messi tenía todos estos, los tenía asustados. Y resulta… Mira, Messi tiene 13 títulos. El Madrid tiene 13 títulos. El Madrid tiene 13 títulos. Seis rotas de oro y siete balones de oro. Que me da igual. 13 títulos, él solo. Que me da igual que ese Messi que tú adoras. Que no tendréis nunca un jugador que os ponga contra la pared como él. Que ya los ha tenido el Madrid. Porque el Madrid ha tenido tanta categoría que ha ganado a veces partidos y eliminatorias y el Madrid ya lo ha cometido. Lo que pasa es que aquí, yo sí que lo digo aquí, pero los demás… Ya es realidad. Eso es. Que el Madrid… Los demás, callados y metidos debajo de la fombre. Conocer las cosas, no ha habido nadie que haya sacado tanto brillo al balón como aquel Barcelona, que estás diciendo tú. Otra cosa es ganar. Otra cosa es ganar. Oye, Dios. Que aquí yo estoy y os hago. Toma, bien. Es competición. No sé si son. No sé si son. No, pero elito, elito, elito. Pero las tres seguidas… Pero tú no eres neutral. Sí, pero… ¿Por qué defiendes al Madrid? Porque me fastidia. ¿Estás tirando al Madrid encima? Ponte para allá, que tenemos muchos hoy. Que no, que hoy tenemos muchos. Que es que uno, dos, tres, cuatro, cinco… Me dejas hablar. Situate en el campo. No, 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 no. Si Matías y yo tenemos la pelota… Que no tienes tú. Toma, vamos a jugar un poco. Que lo que no tienes… Juega, Iñaki, juega, dale. Iñaki, toma, venga. Dale, Iñaki, dale. Que no tienes que ponernos tú alguno. No, 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 no. Como dice Pedrerola… Habla y toca. Habla y toca. Como dice Pedrerola a la cámara. Mírame a los… Ha quedado claro, Iñaki, ha quedado claro. Lo que tú no nos puedes poner a nosotros es de tonto. Por favor, Iñaki. No sé quién está por la mano. Me parece que el único que sabe de fútbol eres tú. Como eres el poeta del balón… No me vendan mi longa. No, no me vendan mi longa. Lo que tú has hablado de mí y los poetas… Que no me quieras, que a mí no me vas a engañar con tu verso. Por favor, que es un poco pesado esta conversación. No lleva nada. Exacto, exacto. Yo he visto a Lobo que ha dado su punto de vista de que Messi… Sí. … pues iba por delante de todos. Yo estoy de acuerdo. Es que me lo ha parecido. Muy bien, muy bien para ti. En los seis últimos años, José. A ver, no hay debate. No hay debate. He ganado 13 títulos, no hay debate. No, durante estos seis últimos, he ganado 13 títulos. ¿De qué? El mejor de los últimos años, Messi, en España. No, no, de los últimos, no. ¿Por qué no? ¿Individualmente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el Barcelona en los seis… No, que no lo de lo que te está diciendo. ¿Quién ha sido mejor que Messi? ¿Quién? 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 ¿Botas de oro? ¿Quién? ¿Quién ha sido mejor que Messi? ¿Quién, Cristiano? ¿Benzema y Modric? 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 ¿Quién ha sido mejor que Messi? Es muy discutible todos los balones de oro que tú dices. ¿Lo de los goles? ¿Tú has visto algún jugador mejor que Messi? Te hago esta pregunta delante de toda España. ¿Has visto algún jugador? Mira cómo te callas. Mira como te callas Te has quedado clavado La cámara te ha pillado Te ha pillado la cámara Sandra, adelante